Música Varias dificultades aguardaban hoy a los participantes en esta cuarta etapa entre San Juan y Chilecito. En el programa del día, una especial de 326 kilómetros sobre tierra, arenosa y piedras y un punto culminante de 3.500 metros de altitud. Por lo tanto, es probable que en la llegada uno o dos pretendientes al título ya estén eliminados. Al igual que en los primeros días, son las motos las encargadas de iniciar el espectáculo. Abre pista el francés Cyril Lepré, vencedor de la etapa de ayer y líder de la general. Le siguen cinco pilotos, Franz Verhoeven, Paulo González, Helder Rodríguez, David Casteur y Marc Coma, que cometió ayer un error de navegación. Y por lo visto, el piloto de KTM quiere redimirse. Ataca y pasa primero por el punto de control número uno con una ventaja de 1 minuto y 51 segundos sobre Lepré. En el tercer puesto está Helder Rodríguez y en el cuarto el español Joan Barret d'Avort a dos minutos del tiempo de referencia. Llegando al segundo punto de control del día, la tendencia se confirma. Marc Coma está hoy por delante de Cyril Lepré. El español ha recuperado tres minutos y 49 segundos respecto al líder de la general. Por más que Cyril Lepré acelere al final del recorrido, Marc Coma está en otro planeta en esta cuarta etapa. El español, que salió esta mañana en sexta posición, gana lógicamente la etapa en 4 horas, 16 minutos y 43 segundos. Pero Cyril Lepré no anda lejos, termina segundo a dos minutos y dos segundos de coma y se mantiene a la cabeza de la general. En coches la lucha sigue vigente entre Hummers y Minis. Al principio la marca alemana toma ventaja con el primer puesto de Christoph Holowczyk en la general, pero Robbie Gordon está a solo 54 segundos del polaco. Naser Alatilla se impone en el inicio del especial. El qatarí pasa primero por el punto de control número uno, por delante de Stefan Peterhansel. En ese momento de la carrera, 41 segundos se paran en los dos pilotos. Tras él están Christoph Holowczyk, Nani Roma y Orlando Terranova, que se encuentran a poca distancia unos de otros. Desde el inicio de esta edición 2012, Stefan Peterhansel sigue persiguiendo su primera victoria en un especial. He visto como pilota hoy el francés, puede que hoy sea su día. En el segundo punto de control de la jornada, la tendencia se confirma. Stefan Peterhansel acelera el ritmo y en ese momento le recorta 8 minutos y 32 segundos a su compañero de equipo Holowczyk. Para Naser Alatilla y Robbie Gordon al volante de su Hummer, las cosas se complican. El qatarí se ve incluso obligado a pararse en el kilómetro 288 debido a problemas mecánicos. Con la ayuda de su compañero de equipo retoma la ruta, pero esta avería le hará perder unos 15 minutos. La desgracia de unos es la fortuna de otros. Al ver a Naser Alatilla atascado a 40 kilómetros de la meta, Stefan Peterhansel se anima y vuelve a acelerar el ritmo. Y el piloto del mini se impone en la llegada. Protagonista del mejor scratch, el francés se lleva una primera victoria bienvenecida en esta prueba 2012. Orlando Terranova y Gignel de Villiers completan este cuarto podio. Stefan Peterhansel lidera ahora la clasificación general. En el segundo y tercer lugar respectivamente están Gignel de Villiers y Nani Roma. Una salida muy rápida y después técnico, navegación y mucha agua en los ríos. Un día complicado, muy difícil. Hemos salido con un ritmo tranquilo porque como ayer pinchamos dos veces estábamos un poco escarmentados. Tal vez por eso hemos ido más despacio con lo cual hemos realizado una mejor navegación sin perdernos. Al final hemos conseguido un buen resultado. Este es el tipo de sonido que se puede oír en una especial en Dakar. Pero este año en el rally el desierto puede ser mucho más silencioso. Es un coche revolucionario, silencioso, que puede recorrer hasta 800 kilómetros gracias a sus baterías. Es la primera vez que un coche eléctrico toma la salida desde Mar del Plata y todavía sigue en la carrera. Estos son los pilotos de los Careo, Saucans y Gambis. Cuando abres el capó esperas ver un motor, pues este coche no lo tiene. Está lleno de baterías. El interior del coche parece la cabina de vuelo de un avión con todas esas pantallas. Estas nos permiten controlar datos como la temperatura y la potencia. La parte trasera se parece a la de cualquier coche de rally, con las dos ruedas de repuesto. Pero justo detrás se encuentra un motor que funciona como un generador y que permite cargar las baterías. Nos gusta creer que somos unos pioneros. Tenemos dos misiones en este Dakar, terminar la carrera e inspirar a otras personas. Hasta el momento todo va bien para el Oscar eléctrico, que puede alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. El objetivo sigue en la mira, pero la ruta hasta Lima es todavía muy larga.